Música Abrimos el tercer bloque de BC Play, momento de presentar a la persona detrás del deportista Hoy una mujer, en este caso hablamos de Estefanía Payero, la entrenadora del Outdoor Running que tenemos aquí en Villa Carlos Paz, que ha llevado a muchos deportistas de nuestra ciudad que quizás no estaban muy ligados al running, más que todo en montaña, los ha llevado a conocer esta pasión y hoy por hoy estamos hablando, por ejemplo, de un Nico Hernández que está deslumbrando en todas las carreras del país y ya se está haciendo un nombre dentro de la actividad y esto es gracias, en cierta parte, a ella, a Estefanía Payero que también tiene toda una vida por detrás, que tiene toda una actividad detrás de lo deportivo se sabe que entrenan mucho, todo el que la sigue en las redes sociales ve constantemente cómo va subiendo fotos, Estefi de su entrenamiento, no solo en el running, sino también en el crossfit Bueno, charlamos con ella, ella nos cuenta un poquito más sobre lo que fue toda su infancia en Mataldi, en su pueblo natal, aquí en el sur cordobés cómo llega a Villa Carlos Paz y lógicamente cómo se transforma en la deportista que es hoy Bien, y aquí estamos con Estefi Payero en las instalaciones del Hotel Mónaco aquí en Buenos Aires, agradecemos nuevamente por permitirnos estar aquí Estefi, buenas tardes y bueno, gracias por este tiempo Buenas tardes, gracias a ustedes por haberme invitado Por favor, ¿todo tranquilo? Todo bien, por lo menos, todo tranquilo Bueno, en realidad iba a decir retomando la actividad, pero en realidad continuando la actividad deportiva se vino una carrera muy importante que tuviste la oportunidad de terminar primera y ahora se viene algo mucho más grosso, que me parece que es el tope, al menos hasta ahora de lo que conseguiste en tu carrera Sí, tal cual, sí, sí, ahora en noviembre es la segunda edición de esta misma carrera y bueno, actualmente como gané la primera, digamos, tengo grandes posibilidades y bueno, pero mediando las dos series, el ganador, justamente de las dos se podría ganar, digamos, el premio a participar de Spartan Race que es una carrera de Endurance con obstáculos en Miami Bueno, en realidad es una carrera muy conocida en el mundo porque en realidad se compiten en series y en distintas partes del mundo y bueno, en Miami es una de las ediciones que se realiza y hay tres distancias, 5 kilómetros, 13 y 21 kilómetros y cada una de ellas con obstáculos, ¿no? La de 21 kilómetros tiene 30 obstáculos y ese sería el premio Veía el otro día, no sé si era justo esta carrera, ¿no? Lo vi así muy por arriba por Facebook en un lugar donde hasta levantaban bolsas o sea, no solo son obstáculos de carrera sino también diferentes pruebas en medio de la misma competencia Sí, no son obstáculos, digamos, en donde vos tenés que solo pasar por ahí, por decirte un paredón y esquivarlo o algo así sino hay obstáculos que son específicamente o de fuerza o de fuerza resistencia o sea, que no solamente uno tiene que estar entrenado para correr sino que además tenés que entrenar la fuerza el equilibrio, la estabilidad la coordinación o sea, necesitas un complemento de cosas para disputar justamente este tipo de carreras eso es el desafío que tiene en realidad Viéndote hoy donde estás parada aquí es Estefanía nacida en Mataldi, ¿no? en el sur de Córdoba ¿Se imaginaba, Estefanía, tan chiquita, en los primeros años esto o en realidad comenzaste con otro deporte? ¿Cómo fue tu infancia, en realidad tu nacimiento, tu infancia? Sí, no, en realidad yo arranqué a los más o menos 5 o 6 años a los 6 años a jugar al volei porque bueno, mi localidad es una localidad del sur de Córdoba muy pequeña en donde tiene 3.400 habitantes más o menos y el único deporte que se practicaba para las niñas era el volei y para las niñas el fútbol Claro, la clásica la clásica pasa en los pueblos Entonces no tenía como mucha opción de elegir un deporte que quizá me gustara o de practicar algo que por ahí o probar otra cosa entonces empecé con el volei y llegué a jugar volei federado a jugar la Liga Nacional de Menores que la verdad que es el deporte que amo porque lo hice desde pequeña y bueno, y después justamente por una cuestión de edad y de que en realidad siempre dependía de compañeras para poder llegar a competir y demás entonces prefería hacer algo que fuera individual y de esa manera me inicié, digamos, en lo que sería el running y bueno, sí, arranqué corriendo sola sin tener ninguna idea solo correr que en realidad ya lo hacía como una parte de acondicionamiento físico para el volei Claro, claro como un complemento, digamos Exacto y después también pasé por el atletismo corrí en pista llegué a correr en los bonaerenses en Mar del Plata y después eso me llevó más que nada a correr en calle y bueno, y ahora actualmente la montaña que la verdad que me gusta mucho me apasiona y bueno, y ahora está esta alternativa de las carreras endurance que son correr justamente la parte de running pero con obstáculos que por ahí tienen mucho que ver o están más ligados con el crossfit Es una mezcla, digamos, perfecta esta carrera Exactamente es una mezcla perfecta entre dos disciplinas que si bien parecen muy diferentes en mi caso yo practico las dos y me encantan entonces la verdad que creo que es la disciplina justa para mí en este momento Claro, claro ¿Hasta qué edad jugaste al voley? hasta los 22 más o menos hasta los 22 años Te digo, bueno, recién decías que te volcaste más a algo individual digamos, no tener que depender de otros pero a la vez cuando comenzaste con tu grupo de entrenamiento aquí en Carlos Paz o sea, terminás siendo vos la que orquesta a todo un grupo de personas para entrenar, para salir a competir y demás ¿Eso te lo dio el voley y el entendimiento de un grupo, digamos, para lograr objetivos? Sí, yo creo que sí, está muy bueno que desde niño uno se inicie en un deporte que sea en equipo porque te da un montón de valores por ahí lo individual también tiene sus cosas buenas que uno aprende a desarrollar digamos, entrenando individualmente o compitiendo individualmente pero el equipo te inculca desde pequeño otro tipo de valores y bueno, o sea, en realidad hoy en día entreno a gente y por ahí también como deportista estoy incluida en equipos y la verdad que me re gusta porque si bien el deporte es individual uno también es como que genera un vínculo con tus compañeros y ya hasta podés llegar a tener una amistad tranquilamente y está bueno porque también es una forma de motivarse de automotivarse entre el equipo entre la gente que te acompaña o que hacen la misma disciplina que vos y bueno, si bien es individual a la hora de competir pero está bueno, digamos, todo el proceso de entrenamiento y demás hasta llegar a la competencia que se haga como un equipo y que sea con un conjunto de gente, personas, de atletas Claro, terminás usando el grupo hasta como un cable a tierra también porque me imagino que correr solo en la montaña no debe, obviamente importa la parte física pero mucho más la mental, ¿no? y a lo mejor sabiendo que tenés personas que están alentando por vos lógicamente te hace endurecer esa parte mental Tal cual, sí, en la parte motivacional está muy bueno y por ejemplo en el lado del running y en el lado del crossfit también está muy bueno porque por ahí el crossfit tiene una parte que es muy técnica y si uno entrena solo, por ahí, digamos, uno no tiene percepción de lo que se está equivocando, lo que está haciendo mal entonces entrenar con un compañero está bueno justamente por eso porque la otra persona puede corregir te puede decir justamente en qué estás fallando en tus falencias entonces uno también con tu compañero crece y no te quedas ahí estancado si por ahí entrenas individualmente, no solo ese es un punto a favor también que tienes Claro, definitivamente Bueno, ya vamos a hablar del crossfit porque es lo último en lo que te metiste, digamos y lo que estás implementando en tu carrera, ¿no? Ese equipo de volei que me imagino, como todos los pueblos o sea, vas al colegio junto Todo Hacés volei junto o sea, es del mismo grupo, digamos, que fue creciendo ¿Seguís todavía en contacto con ellas? Sí Sí, o sea, éramos son mis amigas de toda la vida o sea, es lo que vos decís en un pueblo, o sea, nosotros hicimos el jardín juntas la primaria junta, el secundario junto inclusive tengo amigas en donde compartíamos la tapia de por medio en mi casa vivíamos en el mismo barrio entonces, o sea, compartimos toda la vida y cuando voy, obviamente, a mi pueblo sí, o sea, siguen siendo mis amigas y sigo en contacto con ellas si bien la distancia por ahí cada una ya formó su familia o sea, el contacto por ahí no es tan fluido del día a día pero siempre estamos en contacto Gracias a Dios tenemos las redes sociales o el WhatsApp, algo más rápido Sí, ni hablar Tuviste un entrenador muy importante o sea, que cumplió varios roles, digamos, en tu vida robaste mucho robaste entre comillas, ¿no? de él para hoy entrenar vos o sos de autoalimentarte, digamos en cuestiones de entrenamiento Sí, la verdad que sí, estuve un entrenador que justamente era un profe que fue el que me enseñó la disciplina el deporte del volei, digamos y la verdad que sí o sea, aprendí un montón de él más que nada en los valores y en los principios, ¿no? si bien me enseñó un montón de lo que es el volei en sí de las técnicas y demás de la técnica pero aprendí mucho de valor valores humanos en realidad y bueno, en mi caso particular cuando yo tenía 14 años mi papá falleció entonces es como que el deporte el volei en ese momento fue como, digamos fue lo que me mantuvo estable y lo que me, exactamente y lo que fue el camino, digamos que me llevó a a seguir adelante en realidad y lo mismo mis compañeras yo entrenaba llegué a hacer hasta triple turno por ahí entrenaba con mi categoría con la categoría que seguía y hasta a veces lo hacía con la libre si por ahí sacaban alguna chica me ponían a mí así como a prueba, ¿no? porque yo tenía o sea, dos años por ahí menor pero, y bueno y todas esas compañeras en ese momento o sea, me ayudaron un montón cuando me pasó esto así que sí o sea, guardo la verdad que los mejores recuerdos de mi profesor que la verdad que lo admiro porque es una excelente persona no solamente como profesor y ahora quizá no tengo o sea, no tengo contacto con él porque bueno justamente porque cada uno está en sus cosas pero la verdad es que aprendí un montón de él y hoy en día que también manejo gente básicamente más allá de lo técnico lo teórico y demás uno siempre busca eso que se sigan manteniendo los valores y los principios porque eso habla mucho también del deporte en sí de la calidad de vida que tiene el deporte claro, no hay dudas yendo un poquito más a tu vida personal bueno tenés un niño chiquito todavía que te consume tiempo ¿cómo haces para intercalarlo digamos con el entrenamiento y que todo rinda y tener los buenos resultados que tenés también? y la verdad es que no es fácil es bastante difícil pero yo creo que cuando uno le pone actitud y es muy apasionado más que nada de lo que hace siempre busca la manera bueno yo en mi caso o sea trato trabajo y voy y vengo por mis horarios y también tengo que buscar un tiempo para entrenar entonces por ahí lo que hago es trato de buscar ese tiempo cuando Camilo está en el jardín o por ahí me ayuda mi mamá cuando viene ella no vive acá pero cuando viene me ayuda cuando la necesito viene y bueno y también con la parte de la familia del padre de Cami también o sea es como que uno se va digamos acomodando y adaptando a los horarios para poder nada entrenar y trabajar y hacer en mi caso todo eso trabajar y poder entrenar bien claro no hay dudas me imagino que tenés una en la parte alimenticia una dieta correcta al menos no sé si tan estricta pero correcta ¿no? pero ¿cuál es tu comida favorita? o el permitido que a veces da bueno mis comidas favoritas son las pastas efectivamente las harinas que ahora bueno justamente uno siempre trata de ser su animalito de laboratorio y probar cosas ¿no? y bueno ahora estoy tratando de ver más que nada no por lo estético porque a mí lo estético nunca no es lo que me importa sino a mí me gusta digamos rendir en lo que hago y después quizá lo estético es consecuencia de eso pero no es lo que primero busco digamos y bueno justamente ahora estoy viendo de eliminar un poco las harinas pero no por lo estético porque en realidad no me haría falta tampoco pero si no por una cuestión de ver si puedo rendir mejor a la hora de entrenar así que bueno estoy ahí probando a ver qué pasa y por ahí trato de la alimentación que tengo ahora de ser más proteica y de eliminar más que nada los lácteos los cereales y que sea todo más proteína frutas y verduras pero bueno voy a poco o sea el arroz todavía no porque mi cuerpo ya está acostumbrado a eso así que bueno sin duda pero hay alguna pasta en especial alguna si me gustan bueno los sorrentinos son los que más me gustan los ravioles también y los que no prefiero tanto son los ñoquis pero también los puedo llegar a comer como que los ñoquis son medio insulso comparado lógicamente con el relleno me gustan más las pastas rellenas claro no hay dudas y comidas que odiás o que no comes no tengo ninguna comida así que diga que no me gusta o que no la comería en realidad cuando era chica no me gustaba mucho el famoso puchero porque no me gustan mucho las verduras así tan tan vírgenes digamos claro si o sea si le las salteábamos o algo de eso sí pero un poquito más de otro claro pero igualmente te lo como o sea no es que no lo voy a comer sí 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 que sí y cocinás o sea sos de aventurarte en la cocina o sos lo limitado para decir bueno como hoy come Cami y chau no no me gusta mucho la cocina o sea no soy mi amante de cocinar sí obviamente que cocino y si tengo que hacer una comida elaborada para alguna ocasión especial la hago pero pero no es lo que más me guste la cocina o sea la verdad que no pero sí cocino o sea y por ahí si tengo que hacer algo que nunca hice y probar de hacerlo no tengo problema pero no es lo que elijo día a día digamos no hay dudas no hay dudas y en los tiempos libres que son poco como ya lo decías ¿no? preferís o sea sos de ver series de ver películas de leer o no sí me gusta leer me gusta y me gusta ver series y mirar películas mucho tele no miro casi nada o sea tengo tele en mi casa pero por una cuestión de por Camilo los dibujitos pero no soy de mirar tele o sea no de de poner noticieros esas cosas nada y todo lo que es actualidad y eso casi nada también por una cuestión de tiempo o sea no tengo por ahí tiempo para sentarme y ponerme a mirar pero sí cuando tengo un tiempo miro series me gustan mucho las series y las películas también me gustan mucho las películas de aventura y eso es como que se embotó a eso ahora ¿no? a decir bueno tengo un ratito de tiempo libre en vez de sentarme a ver el tele y sea como que el tele tradicional quedó de lado quedó de lado exacto es para disfrutar me decías de aventuras algo más de acción nada tanto romántico esas cosas no lo romántico no para nada me gusta más la aventura así tipo no sé aventuras escaladas esas cosas que son por ahí historias reales y después bueno también me gustan las películas bélicas o las que me gustan mucho son las de suspenso y el terror también me gusta está bueno está bueno el terror hay momentos de la vida en que uno dice ya está me aburren las películas pero después aparecen cosas interesantes a mí sí no todas obviamente ¿sos miedosa digamos o no? no me dan miedo me gustan más las películas que por ahí son casos reales que es algo real no tanto lo muy ficticio no me gusta mucho está bien está bien bueno ya para ir cerrando lograste muchas cosas en tu vida o en tu carrera deportiva en realidad me imagino también ser madre lógicamente es algo me imagino que una mujer o toda mujer en realidad debe querer tenerlo la mayoría eso al menos ¿te considerás una persona afortunada que ya cumpliste todos tus logros que quizás te imaginaste te faltan algunos todavía? la verdad es que sí me considero una persona una mujer afortunada porque sí es lo que vos decís o sea tener un hijo o sea por ahí hay mujeres que no y está perfecto porque es una decisión de cada uno pero sí la verdad es que tener un hijo puede ser una de las cosas más maravillosas que te pasen como mujer y después los logros deportivos o el deporte en sí la verdad es que es algo que a mí me llena el alma o sea la verdad es que yo no me imagino un segundo de mi vida sin hacer deporte o sin estar vinculada a la actividad física y logros por cumplir creo que me quedan un montón porque soy bastante autoexigente conmigo misma y me quedan un montón pero hoy en día la verdad es que disfruto el día a día todo lo que se va dando y quizás si hay algo que no se da es como que también aprendí quizás con la edad y la experiencia es que bueno si no se da es porque algo no se da y bueno quizás hay que entrenar más o de otra manera o mejor o con mejor calidad pero bueno siempre siempre hay algo por aprender y creo que siempre se puede crecer no hay un digamos un límite en donde vos digas no hasta acá llegué o sea ya conseguí todo la verdad es que no o sea creo espero que tener vida larga para poder quizás no sé cumplir los objetivos que me pongas no hay dudas bueno para cerrar y como decimos recién ya metiéndonos en la última actividad nos pregunta deportiva por qué por qué y cómo llegas al crossfit y por qué o sea lo elegís como un complemento en realidad el crossfit siempre me llamó mucho la atención desde que lo sentí acá en Argentina quizás por el 2009 que era como algo muy lejano o sea acá no había ni existía pero sí veía por ahí algunas imágenes que se podían encontrar en internet y la verdad que me parecía no sé una genialidad el entrenamiento porque me parecía sumamente completo muy completo y nada y me parecía no sé a mí me gusta mucho mucho el entrenamiento intenso y bien rústico o sea entonces nada cuando lo vi digo nada me re gustó desde que conocí de qué se trataba y bueno y lo empecé a practicar en realidad cuando conocí a mi entrenador que es el coach que tengo ahora a Pablo Dutra que bueno que él fue el que digamos en realidad me dio el conocimiento inicial para arrancar y bueno y ahí me di cuenta que sí que en realidad no estaba errada que era lo que en realidad es excelente y que es sumamente completo y así que bueno así me inicié y hoy en día bueno sigo y bueno obviamente recién estoy arrancando digamos o sea que me quedé un montón pero la verdad no creo dejar no hay forma de que deje un placer gracias nuevamente por el tiempo de tomarte con nosotros imagino que debes tener un agradecimiento o saludos a gente especial que como decimos recién hablábamos del entrenador por ejemplo que debe haber gente que te marcó en tu vida y te sigue marcando todavía sí en realidad bueno sí justamente le quiero agradecer a la gente que en realidad he conocido en este trayecto en lo deportivo porque cada una de ellas me ha dejado una enseñanza entrenadores que he tenido siempre yo creo que fui más alumna más atleta que lo que fui entrenadora entonces obviamente guardo el mejor de los recuerdos de todos los entrenadores que he tenido y también de mis compañeros de compañeros que he tenido de entrenamiento en el volei en el running ahora en crossfit porque la verdad es que de todos de todos ellos lo único que uno se lleva es eso son enseñanzas y más que nada principios valores y bueno y es nada esa empatía ¿no? de por ahí de hacer lo mismo y bueno es eso básicamente agradecerle a cada una de esas personas que te dejan la verdad un montón de enseñanza gracias y bueno nos reencontramos seguramente la próxima para seguir hablando un poquito más y contándonos de las nuevas experiencias que vas a ir logrando lógicamente con el deporte gracias muchas gracias así pasó la persona detrás del deportista con Steffi Pallero ya seguimos con más BC Play mira ya estaba la palabra de Steffi Pallero contándonos sobre toda su vida buscamos una nueva pausa ya en BC Play cuando regresemos quédense porque todavía nos falta la información de Humboldt y ya después el cierre del programa Chau 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 Chau